Se llama Cuadernos Escolares, los de repente completamente en vivo ¡Jálese, compachón! Son varios cuadritos los que van llegando Aquí andamos pilas, listos pa' cacharlos Pura calidad, la que manejamos Anda bien la cosa, más no ha sido fácil Hubo tiempos malos, puro aprendizaje Para cosechar, hay que batallarte Anda en siete días, toda la semana El último es mi primo, siempre se arremanga Hombre de cerebro, pilas nunca faltan No me gusta el ruido Siempre calladito, me amarró la lengua Apretado el cinto Y los pantalones Siempre bien puestitos Musiquita en vivo Y nunca me ha faltado Pruena los norteños También los tumbados Cuando ando alegre Y esto va pa' largo Y esa angelina Como da billetes Para todos sales Pa' que ser corrientes Pero hay muchas de las crás Que eso no lo entiende de él Deer Deer Deer